vamos a hablar ahora sobre el subsurface scattering y esto lo vamos a encontrar en el mismo material que hemos estado hablando el pxr surface y bueno yo le he puesto aquí un nombre y estos son los parámetros que tenemos y en el apartado subsurface aquí donde tenemos todas las opciones para generar este tipo de material lo principal es que cuando hemos añadido este material vamos a bajar el difuso ya que para trabajar con el subsurface no tiene que haber nada activado y vamos a ir a las opciones de subsurface para aquellos que no saben lo que es lo que es este material sería como materiales traslúcidos esto significa que en la luz traspasa los objetos y hace como un difuminado en este material se podría ver por ejemplo voy a buscar unas imágenes bien si nos fijamos sobre todo es este tipo de materiales como si fuera la acera en nuestro la piel fijaros que hace que traspase y podamos ver un poco aquí un poco como como se dispersa la luz al traspasar un objeto generando este tipo de iluminaciones o de material en la mezcla de los dos fijaros que casi todas estas imágenes realmente lo que se está haciendo es poner una luz un contraluz contraluz es poner una luz detrás del objeto y entonces de esta manera podemos ver perfectamente como se traspasa la luz vamos a trabajar así fijaros que hay muchísimos tipos los parámetros por ejemplo los líquidos también podemos verlo frutas materiales que parezcan como como de cera tienen como un difuminado porque realmente lo que hace voy a enseñaros voy a sacar aquí como una pizarra vale tenemos que imaginarnos si tenemos nuestro objeto bien la luz cuando traspasa este objeto lo que va a hacer es entrar dentro del objeto nosotros le indicaremos que cantidad de profundidad entre el rayo y bueno y se supone que estos materiales estos objetos tienen otras capas cada una de estas capas tendrán un color por ejemplo en el caso de la piel pues te será un poco más anaranjado como la piel que la epidermis no la parte superior de externa de la piel luego quizá un poco más rojizo y luego ya uno si realmente es rojo porque como si llegara la luz a llegar donde están las venas entonces puede haber otros tonos azulados más rojizos y todo esto lo que hace es ir rebotando según vayamos indicándole la profundidad la cantidad de rebote etcétera y esto realmente nos devuelve una pequeña cantidad de luz en estos rebotes y lo que va a hacer es mezclar tanto este color de aquí mezclaremos con este y con este y nos dará como un difuminado entre estos tres colores se pueden poner colores se pueden poner texturas en el objeto 3d que ya vengan con distintos tonos y bueno vamos a verlo en nuestro escenario 3d también como habíamos dicho he puesto un hd ray simplemente para ver una más rápida y lo que me interesa es que el foco de luz esté por detrás para ver realmente como funciona también he dicho que por ejemplo en el cuerpo cuando ponemos un contraluz se va a apreciar más por ejemplo en las orejas o zonas que son más finas el cuerpo o zonas más finas consigue que traspase más la luz y se vea como un efecto transparente en efecto en objetos que sean más gruesos ya no vamos a ver este efecto tan transparente pero sí el difuminado que va a haber entonces bueno importante como habíamos dicho el difuso todo cero y vamos a empezar el primer parámetro lo que lo que hace es distintos tipos de de cálculo que tiene digamos que estos tres prácticamente son parecidos sólo que le afecta la difumina como se difumina pues de distintas maneras este de aquí lo vamos a ver más detenidamente ya que sí que nos indica los tres parámetros las tres distancias que puede llegar el rayo y darle un tono más realista podríamos decir vamos a empezar con este que viene y vamos a ver estos parámetros los tres parámetros prácticamente va a estar en todas las opciones que hay y bueno el primero es simplemente cuánta cantidad de subsurface vamos a ver en este caso va a ser con el color que tenga debajo y luego este parámetro va a ser la distancia que va a penetrar el objeto el rayo en este caso en el objeto para hacer el difuminado de este con el color que le indiquemos aquí debajo entonces por ejemplo simplemente así por ejemplo le ponemos un valor de 1 y vamos a ver el resultado mientras que se calcula bueno fijaros que ya me aparece sin tocar ya ningún parámetro ya nos da un buen resultado fijaros como estas partes pues son más translúcidas da un efecto un poco más de que el objeto es más translúcido si por ejemplo aquí pusiéramos un valor menor pues el objeto fijaros que ya no tiene esa sigue siendo translúcido aquí se puede apreciar un poco entonces esto es como la ganancia del efecto vale vamos a dejarlo en uno y bueno este es el color principal como de la superficie entonces le podríamos poner el color que quisiéramos por ejemplo un morado y luego como el tinte y si nos fijamos hay un color secundario que es el difuminado que hace con este color bien vamos a ver este parámetro porque lo que realmente nos está indicando es si tenemos un valor de 0 realmente lo que vamos a conseguir es un color normal difuso si lo ponemos a 0 fijaros que ya no hay casi transparencia o no hay entonces cuando si lo tenemos a 0 directamente estamos desactivando este surface entonces también está calculando cosas que no necesitaríamos entonces desactivaríamos todo y pondríamos simplemente este color pues en el difuso o como hemos visto con otro tipo de para hacer más este efecto conforme vayamos dando valor en este parámetro lo que vamos consiguiendo es la cantidad de difuminado que va a haber con este a mayores valores mayor grano y mayor tiempo de render fijaros en uno ya vamos aquí apreciando un poco estos parámetros este efecto y podríamos ponerlo ya esto también le afecta mucho al tipo de objeto que tenemos fijaros cuando le voy a dar y le pongo un 10 ya parece que aquí ya se ve más efecto transparente y aquí le podríamos poner un valor distinto un color rojo fijaros como se va poniendo este tono por ejemplo 32 llegará un momento que si ponemos valores muy altos como se difumina tanto y la mezcla de los colores con la luz puede dar un resultado totalmente distinto a los colores que tenemos aquí en este caso no pero fijaros ya que tenemos un buen resultado quizá a mí me gustaba más con 10 y con el color que teníamos tonos más suaves quizá poner esto un poco más azulado pero bueno esto es un poco jugar y lo que os decía que según la geometría que tengamos va a afectar de una manera u otra podemos esto ponerlo más blanquecino y fijaros que ya aquí aparecen como verdes y realmente tenemos dos pero la luz se comporta de esta manera vale vamos a seguir viendo que tenemos aquí otro tipo vamos a ver bueno una cosa que te voy a explicar es que realmente no estamos añadiendo un color en este parámetro la luz está compuesta por el rojo bueno en este caso son tres parámetros el rojo verde y el azul y según el color que le indiquemos le estamos diciendo la distancia del rayo de cada uno de estos colores va a ser más lejana o menos por ejemplo podríamos ver poner bueno vamos a ver este en el RGB vale por ejemplo poner este 0,0 y este en 1 lo que le estamos indicando fijaros que debería darnos un color azul pero realmente lo que le estamos diciendo es que el rayo azul al penetrar más en el objeto luego lo vamos a ver menos y vamos a ver más el rojo y el verde por eso notaba este tono amarillento si pusiéramos por ejemplo vamos a poner esto de color blanco todo en uno todo en uno todo en uno para poner blanco puro vale y ahora le vamos a decir fijaros que voy a parar un momento el render lo voy a volver a lanzar voy a poner aquí también un blanco y este valor a 0 para ver un poco los resultados vale ya tendríamos un blanco simplemente a lo mejor tenemos estas tonalidades un poco más amarillas y azuladas pero esto es por la luz que tenemos HRI simplemente un poco de rebote vale entonces le vamos a indicar aquí por ejemplo un valor de 10 y le vamos a indicar ahora vale ahora que está en blanco le estamos indicando que todos los rayos llegan a una distancia de este valor para hacer difuminado y prácticamente pues no se nota ya que lo que nos devuelve es exactamente el mismo color que tenemos como color principal vale ahora le vamos a indicar que el color rojo va a ser el que más va a penetrar su rayo por lo tanto nos tendría que dar un color completamente distinto si yo lo pongo aquí y esto en uno y en uno el color que nos da es un azul a ver si es correcto este es el resultado que nos tendría que dar mezclado con el blanco entonces le vamos a poner uno este en cero este en cero vamos a darle YPR y fijaros que nos da este tipo de luz azulado porque los rayos porque los rayos y azul entran menos en la superficie y el rebote se verá más el difuminado este este es la distorsión de luz entonces pues por eso que tenéis que entender muy bien este parámetro para conseguir el color que queráis vamos a hacerlo al contrario por ejemplo si yo lo doy en uno y en uno nos tiene que dar un valor con un verde fijaros si lo ponemos este no veis como el valor que tenemos a cero que es el que menos distancia da es el resultado también hay cantidad de morado porque también los rayos nos hacen el rebote pero como al estar más digamos que profundiza más en el objeto se va a ver menos bien luego tenemos aquí una pestaña que pone avanzado y tenemos aquí un tinte realmente lo que hace es poner un color después del cálculo por ejemplo vamos a poner esto simplemente para que nos aparezca un poco azulado por lo tanto tendremos que poner esto a uno no esto a uno a uno a ver vale por ejemplo y aquí le vamos a poner un color verdoso como tinte fijaros que lo que podemos ponerlo ya se nos tinta entero entonces bueno esto también tenemos que jugar con su intensidad el color ahora ya lo ponemos en HSV y podemos ir jugando pues la cantidad de tinte que va a haber en esto este valor realmente lo que me estaba diciendo es como se difumina este valor este este tinte ¿no? a menores valores más rápidos menos bueno si lo ponemos a cero fijaros que nos hace un tinte distinto bueno tendríamos que darle un pequeño valor que realmente está calculando el difuso y a mayor valor pues el tarda más la computación de hacerlo tiempos de rende mayores pues vamos bajando pues es menos pero la calidad normalmente viene en uno y bueno este parámetro está bien doble size simplemente lo que hace es calcular el color de las dos caras de la geometría por lo tanto no puede provocar efectos también es que se une el objeto entonces aquí vale el mismo no se nota pero aquí nos aparece un valor si lo ponemos por ejemplo a uno estamos viendo como la translicencia se transmite más luz como un emisor digamos del color que tenemos en este tinte no lo suelo usar mucho pero bueno también es un poco ir jugando y ver que tipo de material queremos generar podría decirse que es como ver la cara que hay detrás para hacer el cálculo de la subsurface catering vale vamos a ver exactamente lo mismo voy a poner otra vez el material y vamos a verlo aquí puso a cero fijaros que tenemos otra vez este material y ahora vamos a cambiarlo y realmente es exactamente igual bueno tengo que darle un valor solo que el cálculo es distinto y puede ser que tenga resultados un poco distintos pero fijaros el dipole según la información de Renderman pues este material es un poco más translúcido que el otro realmente el Jensen estos dos son más translúcidos y se utilizan más como por ejemplo las gominolas y tipo de material así fijaros que aquí se ve muy bien como traspasa la luz y se ve perfectamente ese efecto y si nos fijamos seguimos teniendo el mismo tipo de parámetros vamos a ver este simplemente que el cálculo es distinto y entonces nos puede dar unos efectos distintos pero bastante parecidos ya os digo también según el tipo de objeto que tengamos por ejemplo he utilizado los tres podría parar el render y ver el catálogo y ver un poco la diferencia que hay quizás se ve sobre todo en las zonas de los bordes o zonas más delgadas ahí se puede ver la diferencia fijaros aquí como traspasa la luz de distinta manera notaba distintos resultados fijaros que este primero es más suavizado más gominola parecido como este y este quizás un poco más duro las esquinas o tienen menos en esta parte de aquí que tiene más dobleces y este lo suaviza un poco más entonces pues estos dos la verdad es que están bastante bien luego tenemos otro el múltiple múltiple min free path vamos a ver este cuando lo cargamos ya tenemos aquí bastante más parámetro y este sí que lo suelo utilizar más para hacer como la piel del personaje bueno quizás deberíamos ver también el exponencial para tracer y el no exponencial para tracer simplemente es es muy parecido solo que el cálculo es distinto quizás es un poco más complicado de explicar pero esto yo os digo fijaros que ya tenemos aquí los mismos parámetros y pues la dirección de los rayos y el difuso de la mezcla y es un poco jugar ya llega un momento que es un poco jugar con los parámetros y entender un poco qué hace cada uno pero yo el que más utilizo es este como decía queda para hacer como la piel y tenemos fijaros tres colores y es como lo que os había explicado antes con el dibujo los tres rayos la cantidad que entra y aquí sí que le podemos indicar el resultado del color por cada rayo de profundidad sería la primera parte la parte más externa la parte intermedia y la zona más más profunda del objeto por ejemplo vamos a ponerlo en uno vamos a empezar a ver un poco los resultados y si os fijáis tenemos los mismos parámetros siempre simplemente tenemos activado la primera parte y tiene como valor uno esto es jugar mucho con la cantidad de la ganancia y lo que habíamos dicho la dispersión o la distancia del rayo con el color que tiene por ejemplo vamos a poner esto muchas veces hay que parar fijaros que ya vamos viendo más esta primera capa que hay del material este color ya podemos cambiar el color por ejemplo un rojo fijaros como es el primero normalmente vamos a intentar hacer como si fuera una piel vamos a poner un poco más amarillento así como si fuera la primera capa de la piel que es más marrón más clara y quizás no tenga tanta potencia también cuando iluminemos pues lo notaremos pero de todas maneras conforme vamos activando vamos a ver un poco los resultados vale vamos a la segunda la segunda capa podemos decirle también un valor de uno y le vamos a decir que sea un morrón más oscuro fijaros ya al activar este ya tenemos ya la se ve bastante bien y vamos a ponerle que sea un color un poco más marrón más rojizo más arranjado y podemos jugar con el parámetro de aquí de los colores a ver si lo pongo un poco mejor por aquí y según la potencia de este valor vamos a verlo más o menos por ejemplo 0.2 vamos a verlo no quiere decir que bajemos el tono sino como que se dispersa menos o se va a ver este color menos si lo ponemos a 1 vamos a ver bastante y luego el parámetro de la distancia cuanto mayor es la distancia porque se va a ver más dispersa o menos fijaros como se ve aquí pero si lo tenemos un valor de 10 ya no se enrede tanto porque estamos con dos marrones pero como se dispersa y luego vamos a encender el tercer la tercera capa del rayo hasta que profundiza y le vamos a dar un tono rojizo normalmente como si fuera de la sangre al activarlo a ver si se carga también quizás no deberíamos tener valores tan altos en este sobre todo a lo mejor ponerle 0.5 y quizás en este a lo mejor ponerle pero yo os digo es que según cada objeto vamos a tener un resultado distinto aquí ya vamos apreciando este rojo vamos a ver si podemos conseguir un buen color 1 este vamos a decir que a lo mejor que sea 5 este quizás no deberíamos ponerle tanto la distancia la distancia está menor y ya vamos viendo como vamos consiguiendo este todo más de pie pero estoy jugando vamos a decirle que esto 5 se verá menos estamos viendo y como se ve como que es transparente no no transparente sino otra lúcida que deja pasar un poco la luz vamos a darle más potencia al color principal podemos darle 2 que sea más clara pero yo os digo según el objeto según la iluminación que tengamos pues se verá de una manera u otra pero bueno yo creo con esto se entiende lo que es este tipo de materiales y fijaros que siempre tenemos aquí el tinte que podríamos activar está en blanco si lo ponemos a cero pues no se ve está poniendo un grisáceo pero podríamos darle pues un tono más a lo mejor rosado ahora vamos a bajar estos valores 0.3 y esto 0.3 se nos está quedando demasiado oscuro utilizado por ejemplo una forma rápida de cuando ya nos hemos ido del color vamos a dejarlo como estaba ponemos los valores de la ganancia hasta 0 y vamos a empezar y vamos a empezar a jugar con el valor 10 1 vale muchas veces hay que llevar cuidado porque la actualización cuando hacemos cambios muy bruscos hay que volver a lanzarlo porque no nos enseñará bien el resultado y si nos perdemos mucho como en mi caso ahora mismo pues mira cogemos el material y lo volvemos a poner el dibujo a 0 ponemos el multimen en free pass y empezamos el dibujo a 0 primero primera capa recordar que el segundo era el que no estaba realmente el color aquí es como se veía este me hemos dicho con tono marrón clarito y este ya un tono más oscuro y si le damos más potencia se verá más claro y le vamos a dar un tono rojizo como tercero es que esto menos difuminado pero bueno se entiende más o menos los parámetros es como tener tres veces lo de antes con tres rayos y fijaros que resultado tan son bastante buenos son bastante buenos